Se está formando un tremendo rumbo Y ahora yo puedo dar un patográfico ¡Cabo con dinero! ¡Cabo con dinero! ¡Cabo con dinero! ¡Cabo con dinero! El carro de la guantea se quiere casar Pero no sabe, no sabe cuál hachar ¡Cabo con dinero! ¡Cabo con dinero! Hey, cortina como chencha la gamba, cortina como chencha y juega hasta Cabo, barilero, cabo, barilero Cabo, barilero, cabo, barilero Yo trato un ritmo caliente, para mi goce, no va a mi gente Cabo, barilero, cabo, barilero Con esta invitación el pueblo se adoró Cabo, barilero, cabo, barilero Cabo, barilero, cabello, cabello Cabo, barilero, cabello, cabello Carlenio Style, give it up The current champions of Australia Juan Carlos y Jessica Jessica, gracias